En el norte de Al Andaluz se encuentra Jaén, puerta natural de Andalucía hacia la meseta. Muchos hemos atravesado sus campos de camino hacia el mar, pero muy pocos se han detenido a recorrerla. Merece la pena dedicar unos días a Jaén. De esta provincia sorprende la viveza de sus contrastes, la diversidad de climas y la gran variedad del paisaje, desde la agreste y despoblada Sierra Morena a las más suaves de nombres sugerentes como Pandera, Imagina, férfiles llanuras junto a pueblos y ciudades cargados de arte. Su historia está marcada por su particular situación geográfica. No en vano, su nombre actual, que no el primero, proviene del árabe Geén, que significa lugar de paso de caravanas. Nuestro recorrido será una pequeña muestra de las sorpresas que puede depararnos esta provincia tan cercana y desconocida. En Jaén, sobre el cerro de Santa Catalina, se levanta el famoso alcazabar jienense, que parece salido de alguno de los fantásticos cuentos de las mil y una noches. Es difícil distinguir el viejo castillo árabe o Abrehuí de las posteriores construcciones cristianas, pues los trabajos siguieron realizándolo los artesanos muzárabes. La fortaleza conserva el misterio y la magia de su pasado árabe, como si en cualquier momento fueran a aparecer altivos guerreros con vistosos turbantes y largas túnicas ceñidas por el brillo del alfanje. Guerras, saqueos, siglos de ignorancia e intransigencia y los recientes estragos de la especulación han diezmado el patrimonio artístico jienense. La cultura andaluza es un mosaico de distintas civilizaciones que la España mozárabe interpretó con sentido oriental, revistiéndolos del espíritu y concepto decorativo que imponía la civilización islámica. Por crónicas antiguas se sabía de la existencia de unos importantes baños públicos, o hammam. Construidos bajo tierra pasaron desapercibidos durante siglos como bodegas del palacio que sobre ellos construyó uno que fue el virrey del Perú. En todas las manifestaciones de la cultura oriental se percibe la búsqueda exquisita de los placeres, unido a una refinada sensualidad. La impresión de inmensidad queda matizada por la exposición de columnas y arcos para no traicionar el sentido árabe de intimidad y recogimiento. Los baños eran centros de reunión social. Es de suponer que al amparo de la bóveda que cubre la piscina se realizaron tratos, alianzas, traiciones y asesinatos en aquellas cortes fantásticas de sultanes y visires. En los baños de Ali, columnas y bóvedas rezuman melancolía y produce una indefinible sensación, el silencio que ahora los ocupa. A unos 48 kilómetros de Jaén, siguiendo la carretera de Albacete, se encuentran las ciudades monumentales de Baeza y Úbeda, muy próximas entre sí. Baeza tuvo una gran importancia a lo largo de toda la Edad Media debido a su situación fronteriza entre reinos musulmanes y cristianos. Pero son los siglos XVI y XVII los que marcan su máximo esplendor. La profusión del arte plateresco le han valido el calificativo de la Salamanca andaluza. Un buen ejemplo del plateresco andaluz en su asimilación de las formas italianas es el ayuntamiento que antiguamente fue cárcel y casa de justicia. La fachada de aire alegre y palaciego y la rica decoración de cornisas, ventanas y puertas están muy lejos de dar la imagen sombría de una prisión. Callejeando, la siguiente sorpresa nos la deparan las ruinas de la iglesia de San Francisco, perteneciente al convento de los franciscanos. Movimientos sísmicos, guerras como la guerra de la independencia en que fue utilizado como cuadra por las tropas francesas y el abandono posterior terminaron por arruinar el inconcluso edificio. El verdín cubre las losetas del altar mayor, la obra más interesante de Vandelvira y modelo del renacimiento andaluz. El cielo azul sobre las columnas desnudas le da el aire inquietante de un santuario pagano. Paseando por las estrechas y solitarias calles, un tiempo antiguo parece envolver sus piedras. Presidiendo una tranquila plaza se encuentra el palacio de Jabalquinto, del más puro estilo barroco, en la línea llamada de los Reyes Católicos. En una época en que la ostentación era la medida del prestigio social y político, el gusto se orientó hacia la representación de un mundo recargado y artificial. En el interior, el patio renacentista de líneas más sobrias y adornado con columnas de mármol. La escalera monumental con profusión de adornos barrocos, en la que es fácil imaginar a damas y caballeros en un día de fiesta, subiendo los peldaños con los alegres y suntuosos atavíos de la época. ¡Gracias! 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 En estas calles vivieron y pasearon poetas de la talla de Jorge Manrique, Juan de la Cruz y Antonio Machado. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, ya contemplo la tarde silenciosa. Baeza, pobre y señora, Úbeda, reina y gitana. Memoria de la reconquista y de la posterior repoblación de castellanos y leoneses, el león es el emblema de Úbeda. Ciudad de nobles linajes, adquiere su máximo esplendor urbanístico en el Renacimiento, como puede observarse en el Palacio de las Cadenas, la obra más clásica de Vandelvira. Numerosos palacios, casonas y conventos salpican la ciudad y los descubrimientos se suceden en cada esquina. Un paseo por las estrechas calles de la Raval Mudéjar para salir a la antigua Plaza del Mercado, espacio abierto y centro del mundo comercial y festivo en la Edad Media. San Pablo. Su puerta principal en la fachada sur se abre a la amplia plaza. Parece que en principio fue iglesia visigoda, después mezquita musulmana para volver más tarde a su primitivo culto. Merecida fama tuvieron los maestros subetenses en la forja del hierro. Su delicado trabajo puede apreciarse en la reja que cierra esta capilla. En otra capilla, la del encaje, sorprende lo recargado de la decoración en fachada y puerta, fruto de la apoteosis del barroco. Muy lejos queda la delicadeza y sobriedad del dibujo Mudéjar, el trazo seguro del dibujo geométrico, la sensualidad de las curvas, el refinamiento exquisito. Húbera ha sabido mantener viva su antigua y rica tradición artesana. En las estrechas calles del barrio de San Millán, ceramistas y alfareros conservan los métodos de origen árabe, trabajando una cerámica de originales dibujos y diseños. Las inesperadas calles de sinuoso trazo, los altos campanarios, las murallas, las plazas recoletas, son descubrimientos que se suceden. Úbeda y Baeza, hermanadas en arte e historia, rivalizan en atraer las preferencias del viajero. Descubrir una ciudad, recorrerla, es una aventura personal, llena de sensaciones. Por la carretera de Jaén-Albacete, tras pasar Úbeda e Ignatoraz, llegamos a Puente Génade. Una vez allí, una desviación a la derecha nos introducirá en la Sierra del Segura. Al contrario de lo que ocurre en otras zonas montañosas, las de Segura y Cazorla disponen de fáciles y cómodos accesos. A través del valle que da acceso a la sierra, los olivos se agrupan en las dunas, como si buscaran protección del viento frío que baja de las cumbres. En esta zona es donde se da el aceite de mayor pureza de toda la provincia. Las torres de defensa o atalayas, perdidos los ánimos guerreros, integran su erguida belleza entre los olivos. Continuando la carretera, tras pasar veas de Segura, divisamos al fondo una impresionante imagen de Segura de la sierra, emplazada como nido de águila sobre el monte Oróspeda, a 1.240 metros de altitud. Pero Segura es ante todo paisaje, magnífico paisaje, lugar sorprendente por su inesperada belleza. En la vecina sierra de Cazorla nace el Guadalquivir, del árabe Alwadi Alcabir, que significa río grande. Su cauce se expansiona en el embalse del tranco, en el que se miran las cumbres de Beas. Hasta el embalse se extiende el coto nacional de Cazorla y Segura, que fue creado en 1960. Con una extensión de 71.000 hectáreas, es uno de los de mayor riqueza cinegética. Cazorla y Segura,